Ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Tal vez esté llorando mi pensamiento y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti